marimos verga wey cuantos minutos oh my god ay puñeta ay puñeta ay puñeta ay puñeta estoy nerviosa estoy nerviosa con todo esto es un fucking herido maldita sea dale suéltalo cabrón dale que si no lloro ay 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 pero no son ni dos minutos cabrón ay 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 ¡Hola! 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 ¿Cómo fue? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Muy bien!